El libro de los jueces En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra Que pertenecía a Joás de la familia de Abíeser Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo El Señor está contigo, valiente guerrero Le contestó Gedeón Perdón, Señor mío Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablan nuestros padres cuando nos decían El Señor nos sacó de Egipto? Ahora en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo Usa la fuerza que tienes Para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas Yo soy el que te envía Le respondió Gedeón Perdón, Señor mío ¿Pero cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés Y yo, el más pequeño de la casa de mi padre El Señor le respondió Yo estaré contigo Y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre Gedeón le dijo Si he alcanzado tu favor Dame una señal de que eres tú el que me habla No te vayas de aquí, por favor Hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente Él respondió Aquí me quedaré hasta que vuelvas Gedeón entró en su casa Preparó un cabrito Y con una medida de harina Hizo unos panes sin levadura Puso la carne en una canastilla Y el caldo en una olla Lo llevó bajo la encina Y se lo ofreció al ángel Pero éste le dijo Toma la carne y los panes sin levadura Ponlo sobre esa roca Y derrama encima el caldo Gedeón lo hizo así Luego el ángel del Señor Acercó la punta del bastón que tenía en la mano Y tocó la carne y los panes sin levadura Salió fuego de la roca Consumió la carne y los panes Y el ángel del Señor desapareció Entonces se dio cuenta Gedeón De que era el ángel del Señor Y exclamó Ay, Dios mío He visto al ángel del Señor cara a cara Pero el Señor le dijo Que la paz sea contigo No temas No morirás Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar Y lo llamó La paz del Señor El Señor anuncia la paz a su pueblo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos Y a los que se convierten de corazón El Señor anuncia la paz a su pueblo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo El Señor anuncia la paz a su pueblo El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos El Señor anuncia la paz a su pueblo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo os aseguro Que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos Y os repito Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de Dios Al oír esto los discípulos se asombraron de gran manera Y le dijeron ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo Para el hombre eso es imposible Mas para Dios todo es posible Entonces Pedro le dijo Hemos dejado todo para seguirte ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo Yo os aseguro En la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Vosotros que me habéis seguido También estaréis En doce tronos Juzgando a las doce tribus de Israel Y todo aquel Que haya dejado casas Hermanos Hermanas O padre O madre O hijos O hacienda en mi nombre Ese recibirá el ciento por uno Y heredará la vida eterna Pero Muchos que son primeros Serán los últimos Y muchos que son últimos Serán primeros El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo